Licenciatura en Periodismo Digital La Licenciatura en Periodismo Digital busca actualizar la formación profesional de periodistas en activo con el fin de mejorar su quehacer en los procesos de producción, investigación, evaluación, gestión y difusión de los productos, proyectos y servicios informativos en el entorno de convergencia digital. Mayor información en www.udgvirtual.udg.mx ¡Gracias!